Vamos a iniciar con las cumbias sabrosas, las cumbias nuevas Esto se va para mi carnal, el famosísimo Bobby Todos los padrinos y madrinotos de la cumbia de USA Vamos a iniciar sabrosos de esta manera, esta noche dice Vamos a empezar con lo nuevo, esto se va para los padrinos y madrinos de la cumbia Para ese Bobby dice Vamos a ver Para las rubias y morenas Dice Escucha que sabor Tema nuevo Éxito nuevo Parece Bobby Candela Records Shadow Records Venga dice Para mi carnalito César Aquino Hasta Miami, Florida Dice Que sabor Venga los acordeones malditos Luces blancas Luces de colores Llegaron a tu cabina Tus fieles seguidores Tus cejados Los padrinotas Los padrinotes y madrinotas De la cumbia En USA El famosísimo Bobby El famosísimo Bobby El chinanteco La seriecita Venga para El sonidero Montana La flakies Eddie Pérez Sonido sensación guerrera Marquito Records El famosísimo El famosísimo Orlando Hernández Todos los padrinos Y madrinas De la cumbia En USA Eso lo dice Doigado Famosísimo Bobby Hoy siempre contigo Sonido Zombie Sonido Padrazos Sonido 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 Dice No estoy presumiendo Pero por Pero sus padres Dice Malditos poderosos De la cumbia Siempre vamos a seguir La organización más Ándale Con quien Venga 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 En chispas SJ Romero Mexiquí Venga 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 Arialdo Islas Sonido Escándalo Sonido Fascinación Angelito Pilar Cheo Reyes Hernández Grafis Nano Churrumay Cheto Morales Fantasi Busi Dice Chicas Poderosas Jessica Maribel Chori Shinti Rocío Guzmán Nani Lady Luna Tanda Cristal María González Erika Toda La Radio Poderosa Hoy con sonido 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 Para sonido Sabrosito Yo es Inresistible No llora Huevo Es Vise Higados Rolly Nena Traviesita Sonido Travieso Yo es Dice Si Mis saludos Salen Por Suerte Es la época de la maldita ardita negra Hasta la muerte Black Link Los malditos Tatuados con sabor Es el Steve Pelobis travieso Elmo Corenita diablita El hilo cero Romantiquita 718 Es el chino Lilo Pérez Sonido Alexis Sonido Fantoche Sniper Johnny Boy Pinche Chivito Del Bronx Snoopy Bachata Flacky Shorty Blaquita Smiley Con bolsísimo Casper ¿Qué me faltaron? 100% de la maldita tinta negra Los reyes de Bronx Son mi pedazos ese Organización tinta negra Venga dice Para el maldito Snippy Dice Para la diablita La romantiquita 718 Homosísimo Casper Johnny Boy Nano Shorty Tortuga Es el El ilucero Es el Barbie Mr. Barry El bubucanita Mariposa Puladecino DJ Gio La potra La morenita La morenita La famosa Pelobis Chivito Venga dice para Villarrimo Ese flaquito Es Miley Barracas Toda la maldita tinta negra Simón Ese es mi madrazo Andale Eso lo dice El famosísimo Bachatas Siempre contigo Sonido Zombie Mi gracias Y se va Para el chismoso Estrellas de la salsa Mi carnalito dice Andale Luis Ponce Dice Toda mi gente De quiz Ya se va Ahí está y nada más Ya llegó la presencia De mi carnal Ese pinche Bueno pues Ese pinche dice Calaveras Para mi carnal Dice La presencia De mi carnal